Amigos barranqueños, una gran noticia para todos. El día de hoy, 30 de diciembre, fue aprobado por el Ministerio del Deporte, por el doctor Lucena, después de varias reuniones que tuvimos con él, con el alcalde, el HASH, gestionando, trabajando los recursos para la adecuación de la nueva cancha Marte en el nororiente barranqueño. 6.440 millones aproximadamente, que le sirven a los niños, le sirven a los jóvenes, le sirven a nuestro distrito especial para que cada vez más jóvenes estén cercanos al deporte, alejados de las drogas, alejados de las violencias. Así que me complace mucho que una obra que haya sido trabajada por Horacio José, gestionada por Horacio José, junto con el alcalde del HASH, y todo su equipo técnico haya tenido este desenlace favorable en el Ministerio del Deporte. Felicitaciones alcalde, felicitaciones al ministro Lucena, estamos cambiando la vida de los barranqueños. Barranca Bermeja tiene senador. ¡Gracias!